Brad Pitt tras ruptura con Angelina Jolie Lo más importante son los niños El actor estadounidense Brad Pitt reaccionó con tristeza a la solicitud de divorcio de su esposa, la actriz Angelina Jolie Y aseguró que lo más importante en estos momentos es el bienestar de sus hijos Estoy muy entristecido por esto, pero lo que más importa ahora es el bienestar de nuestros chicos Afirmó Pitt en un comunicado dirigido a la revista Pico Pido amablemente a la prensa que les dé el espacio que se merecen durante este exigente momento, añadió en su nota Angelina Jolie, de 41 años, pidió el lunes el divorcio a su pareja Brad Pitt, de 52 Según el portal especializado en información de famosos TMZ No habría una tercera persona involucrada en la disolución del célebre matrimonio Sino que el principal motivo sería la manera en la que Pitt criaba a sus niños Muchas gracias Gracias.